Esas salvadoreñas, las mujeres madridas de este mundo. ¡No! 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 Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisas de un jardín de amor que el tiempo entró. ¡No! 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 Salvadoreñas, qué lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor, qué tierno entor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor, qué tierno entor Cogí, tira salvadoreño, pero qué lindos tú eres Con mi sabor sufriré en todos los colombones Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor, qué tierno entor Esas hembras con su caminar me hacen delirar Sonrosa de un jardín de amor, qué tierno entor Listo como dije, a la mujer más bella del mundo La salvadoreña Esas hembras con su caminar me hace delirar Sonrosa de un jardín de amor, qué tierno entor Cogí, tira salvadoreño, qué tierno entor